Está bien oscuro, pero ya son las 12 de la noche, mi bebé ya cumplió 8 años, mi bebé ya cumplió 8 años, mi bebé ya es su cumpleaños Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, mi bebé no quiere tener 8, mi preciosa, mi preciosa, no 8, todavía andamos aquí levantados como búhos a medianoche Y ya se llegó el cumpleaños de mi princesa, así que ya vamos a empezar a celebrar desde ahorita y luego cuando nos levantemos otra vez Y ya se dio un regalote de Diosito para mí esta princesita Feliz cumpleaños de ti Feliz cumpleaños de ti Feliz cumpleaños de ti Mi bebé ya es mi preciosa Feliz cumpleaños de ti Muy buenos días mis amigos y amigas, ¿cómo están? ¡Hola! Hoy es abril, el 21 de abril del 2020 y hoy mi princesa cumpleaños. Estoy tan feliz. Me levanté desde anoche. Nos esperamos hasta que se llegaron las 12 para cantarle feliz cumpleaños porque todavía todos andábamos despiertos aquí en la casa. Y ya hoy en la mañana cuando se despertó, le decoramos muy poquito con unas bombitas y ahorita afuera le pusimos una de esas, ¿cómo se llama? Un water slide para que se aviente con agua de pancita y se resbala. Así que se va a divertir un rato. Dice que está bien feliz. Le tomamos unas fotitos que les voy a poner en el video, pero en cuanto se las tomamos y luego luego salió corriendo a quitarse el vestido. Dice que le picaba mucho. Ese vestido se lo quise poner porque ese vestido se lo regaló mi papá. Se lo mandó desde México. Dice mi mamá, tu papá andaba allá en el pueblo y de repente miró unos vestidos y volvió a la casa y dijo, mona, ocupo dinero porque tengo que darles unos vestidos a las niñas. Y agarró uno para él y parece que uno para ella, digo, y uno para la hija de Noé, de mi hermano Noé. Y les trajo, les mandó dos vestiditos a cada una. Muy bonito el gesto, así que se lo quise poner para estas fotos que le íbamos a tomar. Aunque, ¿cómo batallamos para meterla? Porque ya creció tanto en estos días. Se mira más grandecita, se mira más rellenita, así que mi princesita está cambiando. Ahí les voy a dejar las fotos más adelante en el video. Y pues, vamos, ahorita me voy a ir a desayunar porque este va a ser nuestro desayuno, los tamales. Y luego, pues, la comida yo creo que también. Y pues, ahí les sigo grabando durante el día, ¿eh? Así que diviértanse, mis amigos, los quiero mucho. Y ahí échense un cafecito, una sodita al cumpleaños de la Naomi. Ay, esa niñita, como les digo, ha sido una bendición en esta familia. Yo siento como que es la que nos mantiene juntos, nos, no sé. Yo siempre he dicho, es mi adultita en cuerpo de bebé y de niñita porque actúa como una adulta, actúa, hay veces más, más seria y más responsable que sus hermanos los grandes. Y a ellos les da tanta risa de que sea así, pero, no sé, la amamos todos en esta casa. La queremos, sus hermanitos, como la aman, así que hay que celebrar el cumpleaños de mi princesa. Ven, mi amor, ven a mi princesa. Vino a poner su teléfono a cargar. Miren, esta princesa hermosa. Mi niñita linda. Bueno, ahorita los miro. Ya están comiendo, mis bebés, sus tamalitos. Mírenla, en cuanto le tomamos las fotos y salió patinando de ese vestido, no lo quería. Dice que le picaba. Ja, mamá, your dress was poking you. Ya su papá ya le hizo su pastelito ahí. Y ahorita se van a sentar a comer todos. Mi bebé. Hola. ¿Están ricos los tamales? Your favorite food. La comida favorita, dice. ¿Por qué la campanita? ¿Por qué la campanita? Felicidad. Navidad. Estamos jalando el nuevo año porque el este ya se acabó. No, 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 no. No, no, no. Como nosotros celebramos Navidad, pues tenemos dos cosas diferentes. ¡Ah, la campanita! ¡Ah, no! ¡Se acabó la señal! Ya, vámonos. Se nos sacó la campana. Ok, ok. ¿Verdad? Ok, one, two, three. ¡Ah, la campanita! ¡Ah, la campanita! ¡Ah, la campanita! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Practique! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hombre! ¡Ahh! ¡La campana! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Es una salvaje! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Buen trabajo! ¡Esta fue un buen hit! ¡Un buen golpe! ¡Un buen hit! ¡Un buen hit! ¡Un buen hit! ¡We y dejo una nueva belleza! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Esto es todo! ¡Esto de aceite es la ropa! ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¡Esto... ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! Pues amigos y amigas, ahorita aquí estamos yo y mi nena tiradas en el piso, nos, como Y los bomberos, porque parece como que a dos casas, a dos o tres casitas de aquí de donde vivemos, alguien está metido adentro, tiene arma, una arma y pues lo están tratando de sacar ahorita, pero hay policías por todas partes apuntando con las, con sus armas hacia adentro de la casa y le están hablando que salga, pero al parecer este hombre no quiere salir, así que estábamos todos afuera celebrando, pero nos tuvimos que meter y todavía pues tenemos que esperar aquí Y le digo a la niña, hay que quedarnos en el piso, de todas maneras pues es más seguro, por si acaso llegan a disparar, pero que cosas pasan, unos de nosotros celebrando mientras otros, no sé que estará pasando, porque el hombre haría eso, o que fue lo que pasó, pero pues ahorita, como quien dice, está entre la vida y la muerte, si no se, si no sale, lo pueden terminar matando y si sale, pues salió, pero pues a la cárcel Así que, ni modo, cosas pasan, aquí estamos ahorita tiraditas en el piso, ¿Verdad mi amor? Y ella sigue jugando jueguitos con su prima Ah, ¿Estás jugando jueguitos? De cumpleaños, de regalo de cumpleaños, su papá y yo le regalamos, juega muchísimo un jueguito con su primita en el internet y le regalamos un poquito de dinero para que comprara cositas en el jueguito Y pues anda toda feliz, toda volada, porque se compró ciertos animalitos que quería ahí, así que ese fue su regalo de cumpleaños, nada grande, pero pues nos tenemos que ajustar a la, a como estamos viviendo ahorita Su piñata de cumpleaños, si se fijaron, era una, un huevo, que compré de, que sobró pues en Walmart de Easter Así que el huevo me salió como en 3 dólares, le digo a mi esposo, es que yo estoy ahorrando dinero en todo lo que puedo, porque ahorita no se sabe pues que es lo que pueda pasar Así que hay que ahorrar, hay que cuidar nuestro dinerito Y pues aquí vamos a seguirnos de pancita, seguirle pues de pancita hasta que sepamos que es lo que va a pasar con este hombre Ojalá y que rápido termine esto y que se entregue y que no, no vaya a salir pues herido o algún policía que es mucho peor, no que algún policía vaya a salir herido o muerto Así que ya ahorré, ya me eché una oracióncita ahorita, porque aunque uno no es el que está metido en este problema Pero de todas maneras se siente feo que alguna vida humana se vaya a perder en este momento Así que ahorita le seguimos grabando, en cuanto se acabe esto y pues vamos a salir afuera a quemar una lumbrita Porque a esta niña le encantan las lumbradas y va a hacer a s'mores donde quema uno los bombones y le pone galletita y chocolate Así que eso vamos a hacer enseguidita, pero pues tenemos que esperar a que esto pase ¿Verdad mi amor? ¿Te gusta el fuego? ¿Y s'mores? Así que eso va a ser la última cosa que vamos a hacer en su fiesta, se la ha pasado súper divertida, le ha encantado Así que ahorita los miramos Oigan, ahí se oye donde le estaban hablando con el megáfono, megáfono se llama parece, la bocina esa Ay, Padre Santo, que guarde a todas esas personas y a ese hombre también Bueno, ahorita los miro Miren, aquí están Los bomberos y la policía está de aquel lado de la troca de los bomberos Y pues aparece que llegaron el equipo de médicos por si acaso hay algún herido Todavía estamos aquí esperando, no lo han podido sacar, ya está tarde Y pues estamos todavía dentro de la casa Yo les estoy ya grabando o editando parte del video porque se los quiero poner hoy Pero como están los bomberos afuera, le hablaron a Neyomi Miraron que había globitos y luego la cosita esa que le pusimos para que jugara en el agua Y miren lo que le dieron Le hablaron y la felicitaron por su cumpleaños Espérenme, déjenme voltear la cámara ¿Qué le dieron a mi bebé? ¿Qué le dieron? Miren ¿Quién le dieron a ti? ¿Qué son? ¿Qué son? No sé ¿Fierfighters? No saben ni lo que son Son los bomberos Pero qué bonito es esto de ellos De hablarle para afuera para felicitarle y luego darle dinero Ahora sí, a lavarse las manos Porque ese dinero no sabemos dónde ha estado ¿Es una? Qué bonito gesto de ellos, ¿verdad? Se me hizo bien bonito que le hablaron para felicitarla Muy, muy bonito gesto Ya la mandé a que se lave las manos porque ahorita está medio peligroso traer dinero No sabe ni dónde ha quedado Bueno, hay que seguir esperando y pues a la mejor Aquí les dejo el video porque pues no sabemos cuánto se vaya a tardar todavía más esto Les iba a grabar un poquito de la fogata que íbamos a hacer Íbamos a rostizar bombones y hacerlos en s'mores con galletita y chocolate Pero pues aquí estamos todavía encerraditos Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado este cortito video A ver si ya en el siguiente video les pongo tela fogatita Pero por mientras pues todavía aquí nos tenemos que quedar Los queremos mucho Besitos a todos Gracias por acompañarnos y gracias por estar aquí con nosotros Adiós